Noticentro 1 CMI Dólar llegó a precio histórico y cerró en 3.539 En una semana subió 141 pesos Pánico en los mercados mundiales Bolsas vivieron su peor jornada desde la crisis financiera de 2008 Organización Mundial de la Salud eleva amenaza del coronavirus Récord de desempleo en la última década llega al 13% Corte Suprema supera enredo de nombramientos y define 7 magistrados Comisión de Paz del Senado llegó al catatumbo Crisis social y económica Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI El precio del dólar alcanzó otro récord histórico Cerró en 3.539 pesos En una semana aumentó 141 pesos La moneda colombiana es la más devaluada de la región La emergencia de salud pública a nivel mundial por cuenta del coronavirus afectó a los mercados financieros Y al cierre de la semana el precio del dólar subió 32 pesos cotizándose en sus máximos históricos De 3.539 pesos Precisamente la tendencia muestra que la divisa en febrero del año pasado Registraba 3.095 pesos pasando en enero de 2020 a 3.258 pesos Y hoy alcanzando niveles superiores a los 3.500 pesos Especialmente por la velocidad a la que se está esparciendo el virus Que podría indiscutiblemente afectar a economías emergentes como Colombia Para la academia los altos niveles de la tasa de cambio pone en riesgo la inflación en Colombia Que tiene como meta 3% para este año Los riesgos desde el punto de vista del pastro van a seguramente estar ahí Creemos que no necesariamente se van a materializar Pero hay que tener ese monitoreo y esa atención Las pequeñas y medianas empresas ya sufren por las importaciones de las materias primas Si es alta porque el costo de las materias primas Siempre está oscilando entre un 30 y un 50% dependiente de la función que tenga la prima El sector turismo busca estrategias ante el incremento de la tasa de cambio Como es de doble guía pues tratamos de buscarle un equilibrio Porque los mayores afectados en el momento Pues son los mayoristas que son los que venden paquetes al exterior La tendencia podría mantenerse la próxima semana En la medida que se agrave la situación del coronavirus Justamente por el pánico del coronavirus Las bolsas tuvieron otro día negro y su peor semana desde la crisis financiera de 2008 El miedo a la epidemia del COVID-19 se apoderó de los mercados mundiales En una semana negra llena de grandes pérdidas y desplomes Que ya encienden las alarmas ante una posible desaceleración de la economía mundial Tanto las bolsas asiáticas como las europeas se sumieron en números rojos en los últimos cinco días Mientras los más importantes índices bursátiles de Oriente y Occidente Llegaron a reportar preocupantes caídas diarias de hasta 4% Una grave tendencia a la baja que también se propagó a Wall Street Que cerró su peor semana desde la crisis financiera de 2008 Después de que el Dow Jones de Industriales El principal indicador del parque neoyorquino Tuvo ayer su peor caída diaria en la historia Con un desplome de casi 1.200 puntos Mientras el Nasdaq, índice de los grandes valores tecnológicos Registró su mayor pérdida en un día desde 2011 Y el estándar Ampours 500 cedió un 11% en menos de cinco días Y mientras tanto, la propagación del coronavirus llegó a México Donde fueron reportados dos casos La Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta por la enfermedad Cuando el número de infectados por el coronavirus en el mundo ya supera los 83.000 casos Y las víctimas fatales llegan a los 2.900 muertos en 54 países La OMS lanzó una nueva alerta al advertir que el brote del COVID-19 Se está agravando a nivel mundial Y subió la amenaza internacional por la epidemia muy elevada El organismo expresó su seria preocupación Por la primera aparición de la infección en territorio africano Donde Nigeria confirmó el primer caso Mientras Dinamarca, Estonia, Lituania y Países Bajos También confirmaron la presencia del virus Y mientras la OMS precisó que hay más de 20 vacunas en fase de desarrollo Que podrían tardar varias semanas El virus sigue propagándose en Europa Especialmente en Italia Que ya reporta más de 800 contagios y 21 muertos Además de haber exportado 24 casos a 14 países de todo el mundo Uno de ellos fue México Que se convirtió en la segunda nación latinoamericana En confirmar la presencia del patógeno en su territorio Al reportar dos casos de contagio En Asia, Corea del Sur ya supera los 2.000 contagios Y en Hong Kong ni los animales se salvan Después de que un perro fue puesto en cuarentena Por sospechas de coronavirus Sin embargo, la situación es preocupante en Irán Que oficialmente reporta 32 víctimas fatales Pero cuyo gobierno es acusado de ocultar La verdadera cantidad de muertos que ascendería a 210 La mayor después de China Que concentra el 80% de la infección Récord histórico del desempleo en el país Llegó a 13% el más alto en la última década Según el DANE, el 2020 comenzó con un desempleo del 13% Superior al 12,8% registrado hace un año Ya son más de 3.200.000 personas sin trabajo El sector rural es el más afectado por el desempleo Para la Sociedad de Agricultores de Colombia El mal clima pudo haber influido El tema de las heladas y las sequías Que afectaron en algunas semanas Los mismos cultivos y algunas de las mismas labores Pero creo que el problema es Obviamente más amplio Y por eso es que hay que analizar esas cifras En contraste, en las 13 grandes ciudades del país El desempleo bajó a un nivel de 12,9% Esa es una noticia Que muestra que Se está activando esa recuperación Del mercado laboral Las centrales obreras dicen Que las cifras son alarmantes Es sumamente grave porque a esto hay que agregarle La altísima tasa de informalidad Y para el nuevo ministro de Trabajo Reducir el desempleo es todo un reto La tasa de desempleo tiene que ser de un dígito Y eso lo tenemos que cumplir ¿Cómo? Con una ley de financiamiento Con una ley de emprendimiento Con todos los incentivos tributarios En la creación de nuevas empresas De la economía naranja En enero 386 mil mujeres Que no consiguieron trabajo Pasaron a actividades del hogar O estudios Crisis humanitaria y económica En el Catatumbo La Comisión de Paz del Senado Llegó hasta el municipio Playa de Belén Para escuchar al gobierno local A las comunidades campesinas También sobre la grave situación A la que están expuestos Por la guerra entre el ELN y el EPL Ante la Comisión de Paz del Senado Campesinos, profesores Dirigentes de Acción Comunal Dirigentes religiosos Hicieron un llamado Que pare la guerra entre el ELN y el EPL Que no está dejando ver El abandono estatal La falta de inversión social Que tiene sumida en crisis A la región del Catatumbo El Catatumbo es una región De Norte de Santander Compuesta por 11 municipios Cerca de 200 mil habitantes Hasta el municipio La Playa de Belén En el Catatumbo Llegó la Comisión de Paz Acompañada por diplomáticos De Noruega, Francia, México, España Y la Unión Europea He escuchado a la comunidad Sus reclamos Su dura radiografía De lo que allá acontece Que como región del Catatumbo No tenemos hospitales No tenemos vías No tenemos buena infraestructura Para poder atender A nuestros niños En las escuelas y demás Que estos dos grupos armados Al margen de la ley No sé cómo se va a hacer Porque uno entiende Que el gobierno No sé si puede intervenir en eso Pero necesitamos la paz Porque es que los muertos Sean muertos Vengan de donde vengan Mi llamado desesperado Así como lo dice En el Tarra En el 2018 Es a que terminen Esa guerra absurda El Catatumbo Como decía un compañero También es Colombia También sufrimos Los desplazamientos También todos los docentes Somos víctimas del conflicto La guerra y el abandono estatal Tienen en crisis económica El Catatumbo Las pérdidas de las cosechas En esta confrontación Pasan de las 7 mil toneladas Y era una cifra Que expresábamos nosotros En el Ministerio de Agricultura Y el llamado al gobierno Para que no estigmatice A los cocaleros No es la fumigación Lo que va a solucionar Eso irá a empeorar más Eso irá a traernos más guerra En el Catatumbo También hay que decirle a los violentos Que no se escondan detrás De las justas luchas sociales Para defender intereses sucios O sangrientos Derivados del narcotráfico La conclusión de la Comisión de Paz En el Catatumbo es El conflicto se está agudizando Los muertos cada día son más Y el hacinamiento Y crisis económica Se profundizan En otras noticias Se terminó el bloqueo En la Corte Suprema Que hoy eligió A 7 de los 8 magistrados Que hacían falta La sala plena De la Corte Suprema De Justicia Conformada actualmente Por 15 de 23 magistrados Eligió A 7 de los 8 miembros Que hacían falta Acogiendo la ley estatutaria De administración de justicia Y la Constitución Y aplicándolas Para una circunstancia Excepcional Como la que estaba Viviendo la Corte Para la Sala Penal Fueron elegidos Hugo Quintero Fabio Hospitia Y Gerson Chaverra Todos obtuvieron 15 votos Excepto Quintero Que fue elegido con 14 A la Sala Civil Llega Francisco José Ternera Y para la Sala Laboral Se eligieron A Omar Mejía Mauricio Lenis Y Luis Benedicto Herrera El único despacho vacante Es el del exmagistrado Ariel Salazar Cuyo periodo Finalizó ayer La posesión De los nuevos magistrados Sería a finales De la próxima semana Ante el presidente Iván Duque La justicia especial Para la paz Le cerró las puertas Al senador Bernardo Elías Conocido como el ñoño Procesado por los sobornos De Odebrecht El ex congresista Argumentaba Que se había involucrado En el escándalo De corrupción Para garantizar La reelección De Juan Manuel Santos Y en consecuencia La firma de la paz Decís que fue rechazada Por los magistrados Quienes promueven La declaratoria De la libertad plena De la mujer Para interrumpir Un embarazo no deseado Durante el primer trimestre De la gestación Confían en que La corte constitucional Tome una decisión En derecho Que les permita Especialmente A las mujeres De escasos recursos No exponer su salud Con un aborto inseguro Estos son los países Que prohíben totalmente El aborto República Dominicana El Salvador Nicaragua Argelia Malta Y Ciudad del Vaticano En Colombia Desde el año 2006 Se despenalizó el aborto En tres circunstancias Violación Peligro para salud De la mujer Y grave malformación Del feto No hay estadísticas Confiables De cuantos abortos Médicamente asistidos O clandestinos Se practican en Colombia Algunas organizaciones Y academias Llevan la cifra De 400 mil Y aseguran que anualmente Mueren 70 mujeres Por abortos mal practicados Esas estadísticas Afirman que la tasa De aborto en Colombia Es de 40 por cada Mil embarazos Las tasas de aborto Más altas Se presentan en Bogotá Región Pacífica Región Atlántica Y la mayoría De los casos Son con mujeres En condiciones vulnerables Especialmente En el área rural Y a las mujeres Sin dinero A las más pobres Las expone A unos abortos Clandestinos O que avance la gestación Donde su vida Corre peligro Estas son las mujeres Que corren más riesgos Al tener procedimientos Inseguros Porque no pueden llegar No tienen los medios Económicos O es muy difícil Para ellas Acceder a los servicios Que ahora están Casi que solo En las capitales La iglesia católica Cree que el problema Se soluciona Con acompañamiento A la mujer Habría que procurar Por otro lado La atención hospitalaria El acompañamiento A las jóvenes Que por alguna situación Resultan en embarazos ¿Qué esperan Quienes promueven Una decisión Que amplíe La libertad De las mujeres A abortar? Primer trimestre Decisión libre De la mujer A decidir Y después Por las causales Removiendo esos Obstáculos abusivos Y leguleyos Tráigame la sentencia O que la EPS Lo atienda en ocho meses ¿Ya pa' qué? Dependientemente De la decisión De la corte Lo que este debate Ha mostrado Es que Colombia Por ningún motivo Puede echar para atrás El martes De la semana entrante La corte constitucional Iniciará el estudio Definitivo De un proyecto De fallo Quienes conocen De cerca el asunto Creen que el tribunal No modificará Las condiciones actuales De despenalización Del aborto Cinco toneladas De cocaína Que eran transportadas En un buque carguero Con destino a Grecia Fueron incautadas Por la Armada de Colombia Y la Armada Real De los Países Bajos Con información Proveniente de Colombia La Armada de los Países Bajos Ubicó la embarcación Y al realizar la inspección Encontró la cocaína Cerca de los motores El Observatorio de Drogas Del Ministerio de Justicia Alertó sobre la llegada Al país De 35 nuevas drogas sintéticas Al tiempo que dijo Que se disparó El consumo de marihuana Entre los jóvenes En Colombia Según el Observatorio de Drogas Del Ministerio de Justicia La marihuana Es la droga Que más consumen Los colombianos Le siguen los productos Inhalables Y la cocaína Principalmente marihuana O sea en el mundo La sustancia más consumida Entre las ilícitas Es la marihuana En Colombia También se presenta Esa misma situación Según las más recientes cifras La población universitaria Que consume marihuana Se incrementó Entre 2012 y 2016 Al pasar del 15,1 Al 20,8% Mientras que la población escolar Tuvo un aumento Al pasar de 6,9% En 2011 A 8,38 En 2016 Es decir De cada 10 universitarios Dos consumen marihuana Y uno De cada 10 escolares Se fuma su porro Según el profesor De la Universidad Nacional Juan Carlos Slava Hay varias razones Que explican El aumento del consumo Una Explosión de rebeldía Juvenil Que se canaliza Por la exploración De todo Es decir Hoy estamos En sociedades Donde se le invita A la gente A probar de todo A ensayar de todo Y a experimentar Una vida Que Se viva En lo inmediato Sin embargo Hoy la alerta Es por la llegada Al país De 35 nuevas Drogas sintéticas Que contienen Estimulantes Y alucinógenos Drogas provenientes Especialmente De Asia Y Europa Son sustancias Que por ser nuevas No se conoce Mucho Que producen Apenas están En investigación En todo el mundo Y no se saben Los efectos Ni en el corto plazo Ni en el mediano plazo Para el profesor Slava Además de la rebeldía El incremento En el consumo De drogas Se explica Por otras dos razones Hoy en Colombia El acceso a la droga Es más fácil Y existe un fenómeno De marginación Que ejerce la sociedad Y que lleva A los individuos A encontrar caminos Para escapar De la dura realidad Un avión ligero Con 54 personas A bordo Hizo un aterrizaje De emergencia Unos minutos Después de despegar De un aeropuerto En el noroeste De Kenia Algunos de los pasajeros Captaron el momento Exacto De la emergencia Y por supuesto Generó pánico A los tripulantes Y ocupantes De la aeronave Que tuvo una falla En el motor Después de que golpeó Un objeto extraño Ninguna persona Resultó herida Un grupo de científicos Descubre las secuelas De la explosión Más poderosa Jamás vista En el universo Que se originó En un agujero negro Super masivo El estallido Liberó una gran cantidad De energía Unas cinco veces mayor Que la del evento Más poderoso De todos los tiempos El Big Bang Y habría dejado Un cráter De un tamaño Igual a 15 galaxias